que nos tiene una vez más aquí en su presencia, que a él sea la gloria y la honra, gloria a Dios. Antes de dar comienzo, les invito a que abren su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, para dar lectura a la palabra de Dios y así dar comienzo al devocional. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 6 en adelante, gloria a Dios. Cuando lo tengan, me confirmen con amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado de Dios. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. 22. 22.6 en adelante, gloria a Dios. Apocalipsis 22.6 en adelante, gloria a Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no seyes las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fil, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús he vencido. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, hermanos, para dar comienzo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Padre, en esta hermosa hora, Señor, te doy gracias, Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, mi Dios, de estar una vez más ante tu presencia, Señor Jesús. Te presento, Dios amado, mi vida, mi mente y corazón. Te presento a cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre. Padre, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, mi Dios. En esta hermosa hora, Señor, para que nosotros podamos alabarte libremente, mi Dios amado. Santo, 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 santo eres, Jehová. Padre, a ti sea la gloria y la honra, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Somos más que vencedores. Somos más que victoriosos, Padre. Porque a pesar, mi Dios amado, de las dificultades, a pesar, Padre, amado, de las pruebas, Señor, estamos aquí en tu casa de oración para darte gloria, para darte honra, mi Dios. Gracias, Padre, a ti sea la gloria, Dios. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra alabanza, Padre amado. Aleluya. Santo, Dios poderoso. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres grande. Eres digno, Dios, de ser alabado, Padre. Tú, santo, santo Dios. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Santo, paseate libremente en este lugar, mi Dios. Toda pesadez, Padre amado, toda frialdad, Dios mío, que el enemigo quiere poner nuestras vidas. El enemigo quiere detenernos, mi Dios amado, para que no demos gloria, para que no honremos tu nombre, Dios. Pero somos más que vencedores, Padre. Porque hemos llegado aquí, mi Dios. Aleluya. Por tu misericordia, estamos en este lugar, mi Dios. Por tu infinito amor, Padre amado. Porque tu fiesta nos ha sostenido, Padre. Porque tu amor nos ha mantenido de pie, mi Dios. Aleluya. Padre amado, paseate libremente en este lugar, mi Dios. No permitas, Padre, que ninguno de los que estemos aquí, mi Dios, reunidos, retrocedamos para atrás, mi Dios amado. El enemigo quiere vernos destruidos. El enemigo quiere vernos retroceder, Padre. Pero en tu nombre, Señor Jesús, hay poder en tu nombre, Padre amado. Dios, Señor, guía vuestro caminar, guía nuestra vida, Padre amado. Porque no hay nada oculto delante de ti, mi Dios. Aleluya. Padre amado, empodere la sangre de Cristo en esta hermosa mañana, Padre. Recibe la alabanza, mi Dios. Recibe la adoración, Padre amado. Padre amado, paseate libremente en este lugar, mi Dios. Hemos llegado, Padre, para darte gloria, mi Dios. Rompe cadenas, rompe ataduras en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Paseate libremente en este lugar, mi Dios. Toda contienda, toda división, todo espíritu que no proviene de ti, mi Dios. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre. Oh, Señor, tu palabra dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Pero tú vienes para darnos vida y vida en abundancia, mi Dios. Gracias, Padre. Oh, Señor, gracias, 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 mi Dios. Recibe, Padre, la alabanza. Recibe la adoración. Porque tú eres santo, tú eres digno. Tú eres digno de ser alabado, Dios. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Danos hambre y sed, Padre, de amarte, Dios. Padre, dentro y fuera de tu casa de oración, Dios. Danos hambre y sed de buscar tu rostro, Padre amado. Oh, Dios bendito, aviva, aviva el fuego en nuestros corazones, mi Dios. Enamóranos más de ti, mi Dios amado. Enamóranos más de tu presencia, Espíritu Santo. Danos hambre y sed de buscar tu rostro, mi Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Nuestro sabor, Dios. Rompe cadenas, Padre, que ata nuestras vidas. Rompe cadenas, mi Dios amado. Libertanos, señores, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado. Aleluya. Hay poder, hay poder en tu nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres bueno, tú eres bueno, Padre. Aleluya. Deseate diferente en este lugar, mi Dios. Gloria, gloria, gloria. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Dios, aleluya. Sí, mi Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Por tu amor y misericordia, Padre. Estamos en este lugar, no porque seamos buenos, Padre. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Que alas y alabas. Recibe nuestra alabanza y adoración, Padre. Que sea como una ofrenda agradable ante tu presencia. Que sea como un perfume grato ante ti, mi Dios. Aleluya. Recibe, recibe, Padre amado. Porque con alabanza y adoración, ante la de los hombres, es presentado a ti, mi Dios. Gracias. Gloria, 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 gloria. Hay poder en tu nombre, mi Dios. Aleluya. Recibe, recibe, Padre. La alabanza, Dios mío. Que va a salir de este lugar. Inclina tu oído, mi Dios. Padre amado, cuando este pueblo comienza a alabar tu nombre. Inclina tu oído, Padre. Que esta alabanza traspase el pecho, mi Dios. Y que quede en tu presencia. Que no solo quede, Padre amado. Aquí, Padre, en estas cuatro paredes, mi Dios. Si lo que quieras, hay que comprender más en la noche. Oh, Santo, 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 Dios mío. Te examina nuestros corazones, Padre. Si hay algo que no te agrada, Dios, que echa fuera, Padre amado. Porque tú conoces nuestro caminar, Padre amado. Tú conoces nuestro caminar, Padre. Tu palabra dice que tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar y nuestro acostar. Padre, no hay nada oculto delante de tu presencia, mi Dios. Aleluya. No hay nada oculto, Padre amado. Por más oculto que las cosas se hacen, mi Dios. Todo sale a la luz, dice tu palabra, Padre. Aleluya. Límpianos, Señor. Purifícanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser transparente con el agua, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te bonifica, porque eres nuevo. Gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder, aleluya. Alábale porque Él vive, alábale porque Él vive. Oh, Señor, aleluya. Si queremos sentir la presencia de Dios, comience a alabar en espíritu y en verdad y de corazón. Aleluya. Santo Dios poderoso. Oh, Señor, porque Dios conoce nuestros corazones. Como le estamos alabando a Dios. Hay poder en tu nombre, aleluya. Paseate libremente en este lugar, Señor, aleluya. Paseate, 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 Dios. Esaltamos y glorificamos tu nombre, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Que tu nombre estés exaltado y glorificado, Dios. Santo, Dios, aleluya. Santo, Espíritu Santo. Aquí sea la gloria y la honra, Padre, aleluya. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Gloria, Dios, Señor. Toma el control de todas las alabanzas de Dios. Padre amado, gracias, Señor. Padre amado, gracias, gracias, gracias. Oh, Señor, somos más que vencedores, más que vencedores. Oh, Señor, porque estamos aquí. Ya la victoria nos fue dada en aquella cruz. Somos más que vencedores, Dios, aleluya. Oh, Señor, de esta misma manera vamos a entrar, aleluya, en el devocional, aleluya. Con el canto que dice, no hay Dios tan grande como tú. Alábale, alábale, hermano, aleluya. Santo Dios, aleluya. Dale una prenda de palmas, Señor, aleluya. Porque eres tío, tío de toda la alabanza, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Con este mismo gozo, entremos en el devocional, aleluya, Dios, aleluya. ¡Aleluya, Dios! Santo Dios, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. Si esos montes se moverán, si esos montes se moverán, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. No hay con la escala, ni con la escala. No hay con la escala, ni con el éxito, más con su santo espíritu. Porque conmigo está, vente de vencerá, vente de vencerá, vente de vencerá, vente de vencerá, vente de no ser el nombre del Señor. Oraré, porque Él está contigo, oraré, porque Él está contigo, oraré, porque Él conmigo está. Oraré, 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 no teniendo el nombre del Señor, solo yo, hasta el hombre feliz, solo yo, hasta el hombre feliz. Y así de nada, todo se acaba, solo yo, hasta el hombre feliz, solo yo, hasta el hombre feliz. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Que bonita